Dulce, 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 la vida es tan dulce como miel Pasiendo en mi boca y deslizando por toda mi piel Dulce Es la hora, es la hora, es la hora de un trato Brinca, brinca, palma, palma, y tanzando sin parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá Sí, son las 4 de la tarde y yo estoy en la cama Les voy a contar por qué, hoy a la noche, en Twitch Ay, me encanta generar esta expectativa Porque obviamente es por la perra del orto que pasé a amarla, a odiarla, me muevo al amo No sé si realmente sirve cumplir los sueños Mientras más crezco, más me doy cuenta de que lo que importa es estar en paz con uno mismo O sea, si hoy pienso a dónde llegue como youtuber Cualquiera podría pensar que soy feliz El fras de la faraona, ese también tiene que estar disponible en todas las casas de disfraces Tiene que venir así el paquete Con el delantar, la peluca, todo Yo tengo este y de Marilyn Monroe Así que hay que inventar los otros para el año que viene El otro día se la llevaron a la perra a bañarla Y yo me pude dormir una siesta Y ahora entiendo a las mamás Cuando tienen a los hijos que le lloran todas las noches Y que cuando el padre le está como cuidándolos A ellas pueden dormir Y dormir esas dos horas o una horita Uno lo aprecia de una forma que antes no lo valorábamos Esto se lo digo a las mamás Esto solamente la gente que es mamá Me va a entender Porque, claro, no puedo dormir siestas ahora Porque o la perra ladra o hace algún ruido raro Esto es lo último que estoy levantando Ay, por favor, no, no puedo Todo el día estoy con sueño Porque duermo para la noche Porque la perra... Ay, Dios Siento que se encuentro al paseador de mis sueños Que se la lleve Que se la lleve todo el día Tipo, no, se la encargo La dejaba ahí Después no la recibo a la perra No Que tipo, se la lleve unas horitas por día Que la haga caminar, correr o lo que sea Para que mamá Pueda tener un momento de descanso Un momento de dormir Y me siento muy culpable haciendo esto Porque siento que es como que no la quiero Como la estoy rechazando Pero no la estoy rechazando Además siento que solamente ahora hablo de esto Este es mi tema Claro, cuando tenés un hijo Que hablas de tu hijo todo el tiempo De la mierda que ser mamá De lo lindo Lo feliz que te hace Pero a la vez que a veces te no son las ganas De por qué no la aborté Bueno, same, same Tipo, se dan cuenta que Cada vez que prendo tweets ¿De qué hablamos? La primera media hora Fija que es de la perra Y a veces la primera media hora Siendo muy como, no, generosa A veces la primera hora Y a veces todo el stream es de la perra Igual lo que sí le enseñé Es que no se entra ¡No! Ven, miren, miren No, no, no A la pieza de mamá no se entra más Se acabó lo que se daba Pues si no después me la caga, la mea Hoy en Twitch les voy a contar todo Aprendí un montón, eh Me siento una diestradora No, no Que teatrera que soy yo también Y yo no Y mi mano dura, no Eh, se los cuento hoy en Twitch Aprendí un montón de cosas Perdón que Ya sé que lo estoy diciendo muy seguido últimamente Pero no Estoy como con mi mejor look De Desde que arranqué Puede ser El pelito El fleco este Así medio para arriba ¿No? O sea, cuando veo mi mejor look Me estoy refiriendo en realidad A que estoy Más hegemónico que nunca O sea, más hegemónico que esto Nunca voy a estar Porque antes también Antes siento que tuve mejores looks Onda con el pelo rosa Todo eso Pero bueno, la hegemonía Te la debo Pero ahora no estoy como hegemónica Ah, hoy me cagué a gritos mal con Fivertel No, no, no Pero me cagué a gritos Que dije Si esta conversión la están grabando Y la suben a Twitter Ay, no, la cancelada Que me como Pero es que dije Basta, basta Porque con los buenos tratos No hemos llegado a ningún lado Les cuento hoy en Twitch El negro me queda genial Ya lo sé Y esta remera Esta remera de trapera Miren lo que es Me llevas por los tobillos Es de Bounce & Bounce Alta marca Si pasé chivo Y qué Pero es muy buena la marca posta Chicos, acuérdense que hoy a la noche termina el sorteo Que estoy haciendo con Sex Shop Savage Así que Nada, tienen la última chance De participar Por 20 Qué loca Y también acuérdense que con mi código La Faraona Savage Tienen un 10% de descuento Durante todo el mes de noviembre Pues los míos Ya aprendí tweets Y voy a hablarles de cómo Me caía a gritos con la persona de Fivertel Y la perra también Que se está portando últimamente Muy mal Los espero No, no, yo no puedo creer esto Hola, estoy streameando Boludo Se cortó ¿Ven? ¿Cuándo se aparece rojo así? Fivertel Ay, no, no, no Qué bronca Y todos cagándose de risa Hijos de reveal Puta No se caguen de risa ¿Cuándo se aparece rojo? Pues los minutos s öğertiendo Más Que brodhé ¿Cuándo se hace rojo así? Find